Muy buenos amigos, bienvenidos al canal de reviews de Toya Thin, soy hombrebala y bueno como veis en muy poco tiempo estamos haciendo muchas reviews de lego, no acostumbraros porque es una cosa muy especial en el canal pero bueno vamos a disfrutarla y hoy tenemos una gran review, el set como veis es el set del X-Wing Fighter de Poe Dameron con el número 75102 como podéis ver ahí y bueno como siempre os voy a enseñar un poquito la caja, como veis podemos ver que todas las cajas de Star Wars siguen la misma línea, en la parte superior tenemos el logo de lego, el de Star Wars y la imagen de Kylo Ren tenemos la gran imagen del X-Wing, el logotipo de Disney y en la parte de abajo podemos ver las minifiguras BB-8, Poe Dameron, un piloto de la resistencia y un miembro de lo que es la tripulación o mecánico de la resistencia aparte, bueno en la parte superior podemos ver un poquillo ahí las minifiguras, disculpad porque no puedo la verdad trabajar muy bien con esta gran caja y en la parte trasera podemos ver el set montado con todas sus partes, con todos sus complementos y como podéis ver además del X-Wing y las minifiguras tenemos la opción de montar una pequeña escalera y un vehículo de carga, además de una caja, etc, etc y aquí podemos ver un poquillo las opciones dentro de una vez montado el X-Wing donde podemos situar a BB-8, el cristal, la forma de la apertura, el sistema de apertura de las alas, etc, etc bueno, nada mejor que cortar el vídeo ahora mismo, empezar el montaje y una vez que esté montado hacemos la review en sí y ya comentamos un poquillo el tema bueno aquí ya tenemos montado el X-Wing junto con sus complementos con el vehículo de carga y la escalera os voy a enseñar un poquito antes el vehículo de carga como podéis ver aquí tenemos las dos minifiguras, la del miembro de la tripulación o del miembro de la resistencia el otro piloto el vehículo simplemente tiene una opción que es la caja que podemos tanto quitar como abrir y guardar un poco la munición y tiene estas piezas que simulan un poco como si estuvieran levitando y aparte tenemos la escalera, como veis muy sencilla de montar simplemente son cinco piezas pero no, cumple su función los aparto al lado y vamos a ver la estrella de la review el X-Wing un poco más en detalle ahí tenéis la minifigura de Pou Dameron y la minifigura de BB-8 y bueno, deciros que globalmente o como en general es una gran nave la verdad que es una nave que tiene un aspecto bastante 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 más moderno que el anterior X-Wing está todo muy bien resuelto me ha encantado la forma o la manera en la que se montan las alas y la manera en la que quedan las alas juntas en general es un kit más grande, más largo que la antigua versión del X-Wing y os voy a enseñar un poco yo las características especiales tenemos además del cristal del cockpit que podemos mover tenemos el hueco de BB-8 es demasiado pequeño como para colocar otro tipo de androides no podríamos colocar un R2 una versión R2 y bueno, a diferencia del kit anterior del X-Wing que teníamos el sistema o la palanquita del sistema que acciona la apertura de las alas lo teníamos en la parte trasera en este caso lo tenemos en la parte de arriba bueno, si giramos como veis se acciona el mecanismo el cual está sujetado por esta goma en la parte trasera si queremos volver al lado o a colocar las alas en la posición original simplemente giramos otra vez y vuelven aparte de ello pues tenemos una nueva característica que es los misiles o los rayos simplemente como veis van colocados en esta pieza esta pieza es nueva nunca la había visto yo antes y simplemente dando un pequeño golpecillo hacia abajo ¿veis? sale impulsado la verdad que es una característica que le va a dar mucha mucha diversión o que le aporta mucha diversión a este kit para colocar de nuevo la pieza simplemente tenemos que colocar a ver si os la voy a enseñar de cerca tenemos que colocar la pieza con la muesca hacia arriba como veis esa muesca hacia arriba y vuelve a cargarse en su sitio dispuesta para ser lanzada aparte de ello pues características por ejemplo por la parte de abajo si vamos a colocar la nave en el suelo se posa sobre estos dos puntos más el punto de adelante el punto que podemos esconder para posar la nave en una posa de vuelo también como es en el caso del Speeder de Rey tenemos la opción bueno Lego ha proporcionado la opción de disparar también las piezas en este con este mecanismo con este pequeño mecanismo no voy a lanzarla porque no tengo ganas de tirarme al suelo a buscarla y bueno los stickers por ejemplo tenemos que hay hay que colocar esto este par de stickers en la parte trasera del ala y tenemos que colocar también stickers en la parte rodeando la turbina y habría que colocar unos 8 stickers 2 por arriba 2 por abajo multiplicado por 2 2 por arriba 2 por abajo en la parte en las dos partes otros dos stickers van aquí junto con el mecanismo de acción de las alas y tenemos otros dos stickers que son este y este no son muy complicados de colocar eso sí hay que tener paciencia no no ir demasiado rápido aparte de ello es un kit que tiene un montaje un tanto hombre es bastante largo sería rondaría las dos horas hay una parte del montaje que me encanta que es la parte del morro ya que tenemos que montar todo el morro va montado en una especie de cilindro interno que se puede ver aquí lo podéis ver aquí ese es el cilindro que os digo utilizando tubos vamos a montar ese cilindro al cual le vamos a colocar la punta y a partir de ahí vamos a ir se cae la cámara vamos a ir montando el lo que es el morro en sí aparte de ello por ejemplo cosas negativas que tiene el kit la más cantosa y la peor es el color de las gomas podrían haber elegido un color un pelín más discreto la verdad hubiera estado bien que hubieran elegido un negro o un gris más que este azul que es muy cantoso destaca demasiado hay algunas piezas que se usan en el montaje pero son internas y van en este color bueno si luego ha decidido hacerlo así es por algo y bueno para finalizar la review voy a hacer una comparativa un poquito para que veáis el nuevo Speeder junto con el nuevo Speeder el nuevo X-Wing junto con el antiguo que lo tengo aquí son muy parecidos los montajes las formas del X-Wing eso sí varían este más recto más la verdad que da la sensación de ser más antiguo es una cosa que ha conseguido Lego bastante bien y este es un pelín más grande como digo la diferencia principal es que los mecanismos de acción de las alas uno está detrás y el otro está arriba aparte de ello pues son bastante similares en cuanto al montaje es muy parecido la como veis no voy a poder enseñar el morro el morro va montado de la misma manera que el morro o sea los dos morros van montados de la misma manera y bueno que decir más simplemente deciros que aprovechéis la oportunidad si podéis de adquirir este X-Wing porque no os va a defraudar es una nave personalmente me encantan los X-Wing y los TIE Fighter la verdad que este X-Wing del señor Paul Dameron se ha convertido en la estrella de mi colección Lego mi pequeña colección Lego porque ya no es muy extensa bueno no me quiero no me quiero despedir sin como es costumbre recomendaros pasaros por detoyezim.com para estar al tanto de las últimas noticias en cuanto al mundo de figuras de acción y también a suscribiros al canal como sabéis vamos poquito a poco vamos creciendo tenemos muchas reviews todavía por hacer y bueno vuestro amigo hombrebala se despide hasta luego y Gracias por ver el video.